Hola, en este video te voy a enseñar la pronunciación de la letra G en turco. Y en español se llama J, la letra G en turco que usamos, J y pronuncia como G. Pero en turco pronuncia muy diferente, pronuncia como G. Pero en portugués, en francés, también pronuncia como G. Y por eso creo que para ti no es una palabra muy difícil. Creo que sabes cómo pronunciar. Pero voy a explicar, todavía voy a explicar. Para explicar esa letra he buscado muchas páginas. He mirado al internet, en muchos sitios, muchos videos de YouTube, pero no había ninguna explicación. Solo pronuncia la letra, pero no hay explicación. Pero por fin he buscado un video que explique esa palabra. Pero en este video no puedo, no puedo poner ese video. No puedo poner ese video porque hay copyright. Hay problema de copyright, copyright. En español no sé qué significa. Hay problema de copyright por eso. No puedo poner ninguna escena de ese video. Pero voy a darte un enlace abajo del video que puedes acceder a ese video. Pero en este video voy a usar la explicación que usa esa señora en su video. Y ojalá no haya problema para esa mujer. Vale, vamos a empezar. Dientes, para pronunciar, dientes cerradas, cerra tus dientes. Labios por delante. Vale, pone tus labios por delante. Y después añade, 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 añade la vibración, la vibración que viene de la garganta. J, j. Dientes cerradas, añade, 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 Tiene tus labios por delante y agrega la vibración que viene de la garganta. J. 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 Vale. Te voy a dar algunos ejemplos de las palabras que empiezan con la letra J. Pero en turco las palabras no contienen la letra J. J. Por eso estas palabras vienen de otras lenguas. Generalmente vienen de creo que francés. Por ejemplo. Jandarma. Jandarma. J. Jandarma. J. J. Labio por delante J. Dientes cerradas J. Jandarma. 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 Jandarma significa la policía que trabaja en el campo. Japón. Japón significa Japón en español. Japón. Japón. Japónja. 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 Japónja significa Japónés en español. Te das cuenta. J y J. Japonja. Ja-pon-ja. Somos J y J. Hay una diferencia entre la palabra J y J. Se parecen, pero hay una diferencia. Jeolog. Geolog. Je-o-log. Jilet. Oja de afeitar. Creo que es una marca. Pero usamos esa palabra para todos los ojos de afeitar. Je-el. Je-el significa gel en español. Je-el en turco. En español. Je-el. 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 Je-u-r-nal. 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 Ahora, en esta época no usamos esa palabra. Pero en pasado usamos mucho esa palabra. Creo que se vino del idioma francés. Ahora, en vez de decir J. 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 En español judo. Creo que judo o judo. No sé. La pronunciación de judo en español no estoy seguro. Pero en turco decimos judo. JANDARMA. JANDARMA. JAPON. JAPON. JAPONCA. 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 JEOLOG. JELET. JEL. JEL. JURNAL. 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 JAKUZI. 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 JIMNASTIK. 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 JUDO. 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 JUDO.